¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos hoy en San Antonio, en Texas, una ciudad que está por decir de alguna forma haciéndole competencia a Austin, Texas, que durante los últimos años ha sido uno de los destinos favoritos de los fabricantes de autos para presentar sus novedades. Y estamos aquí en este hotel espectacular que se llama Emma, que tiene una historia muy interesante. Esto era una cervecería de los años 1910 y cuando vino la prohibición, cerró, se convirtió en otro tipo de negocios, vendían helados, sodas, otro tipo de productos. Y cuando se levantó la prohibición, por fin, 15 minutos después de que se había levantado la prohibición, aquí salieron cientos de camiones llenos de cerveza y licor para vender en la ciudad. Así que ellos estaban preparados y además de esa historia particular sobre la producción de cerveza aquí en San Antonio, este hotel tiene una historia interesante porque el hotel Emma, el nombre Emma, se refiere a tres Emma, la esposa del dueño de la cervecería, quien en un momento resultó estar enferma y otras dos Emma, que por coincidencia eran enfermeras y llevaban el mismo nombre y eventualmente se hicieron amantes del esposo de la dueña y en un día fatal para este caballero apareció muerto en la casa de las dos Emma, donde vivían las enfermeras que había contratado para cuidar a su esposa. Su esposa sobrevivió y como dije antes, mantuvo el negocio y fue muy próspera, muy exitosa y ahora este hotel, que estuvo abandonado durante unos años después de operar como cervecería, es uno de los hoteles de lujo más novedosos que hay en todo Estados Unidos, podríamos decir, y lo han elegido varios fabricantes ya para hacer diferentes presentaciones. Así que estamos aquí con la Kia Niro, esta es una crossover compacta con tren motor híbrido y este es el cuarto de 11 modelos de tecnologías verdes que Kia va a tener para el año 2020, ya tenemos los dos óptimas, el Hybrid y el Plug-in Hybrid, tenemos también la Soul EV, la Soul completamente eléctrica y ahora esta Kia Niro, que se basa en un concepto que vimos en los autoshows europeos ya hace unos 5 o 6 años, por supuesto el concepto era muy agresivo y este es un poco más conservador, como siempre pasa con la evolución de los prototipos, sin embargo tiene una línea de diseño, si bien no es totalmente deportiva, si es mucho más agradable a la vista y según los ejecutivos de Kia, el diseño en los autos híbridos era un factor que la mayoría de las personas que se decantaban por comprar un auto híbrido, pero casi que lo aceptaban como una cuestión no muy agradable y decían bueno voy por el rendimiento de gasolina, no tanto por el look del auto, principalmente me supongo que se refieren al diseño original del Prius, de la Honda Insight y de otros autos que no eran muy atractivos a la vista, pero tenían la tecnología híbrida, así que Kia ahora con este modelo espera romper un poco esa barrera y no solamente hacer un auto que es altamente eficiente, puede alcanzar hasta 50 millas por galón de rendimiento en ciudad, en la versión más básica y también un diseño atractivo. Esta Kia Niro compite por supuesto con el Prius, no tanto con el modelo original, sino con el modelo V, el Prius V que es el más grande, que es ya parecido a un hatchback y está más enfocado a las familias, a las personas que tienen necesidad de transporte de más personas y quizá también carga. El tren motor híbrido se compone de un motor eléctrico, por supuesto, que genera 43 caballos de fuerza y uno de 4 cilindros de gasolina que genera el resto para un total de 139. Tiene transmisión automática de 6 cambios y a diferencia de otros modelos híbridos que tienen una transmisión de continua variable, permite un manejo que no vamos a decir que es deportivo, pero sí mucho más, que se acerca mucho más a lo normal, a lo que sentimos cuando manejamos un auto normal y de hecho sí tiene un modo de manejo sport que al ser un auto híbrido le permite tener sobre todo aceleración más rápida cuando partimos de cero. Kia lo va a ofrecer en diferentes versiones con precios que empiezan apenas en los 22 mil dólares y llegan por debajo apenas de los 30 mil, así que una oferta muy muy atractiva. Lo empezaron a vender, de hecho lo empezaron a vender este propio fin de semana aquí en Estados Unidos. El modelo más equipado de todos, el que se acerca a los 30 mil dólares, 29 mil 850, cuenta con una gran cantidad de tecnología incluyendo el GPS que va conectado al tren motor y la transmisión en el cual se detecta, por ejemplo, si vamos a una carretera que tiene una pendiente, el GPS le da indicaciones a la transmisión de que debe acelerar más y después cuando vamos en la pendiente de bajada, ahí recupera la energía que utilizó cuando iba subiendo la pendiente. Así que gran tecnología como nos tiene acostumbrado Kia en todos sus modelos, autos que tienen un gran valor y una gran relación de valor precio y bueno, el respaldo de que Kia el año pasado ganó el número uno en el estudio de calidad inicial de J.D. Power & Associates por encima de Porsche, de Lexus, de todas las marcas de lujo incluso. Por primera vez que una marca no considerada de lujo gana este importante premio de calidad inicial. Y Kia sigue en esta trayectoria de éxito que empezó, vamos a decir que empezó en el año 2000 cuando era absolutamente el último, el último lugar en este estudio de calidad. En solamente 15 años le han dado la vuelta y ahora son el número uno. Este es un modelo que se agrega a la lista de los que ya tienen tanto éxito en el mercado. Y al ser un modelo que fue desarrollado específicamente para ser híbrido, tiene las ventajas de que por ejemplo la batería, o sea, el resto del auto se construyó alrededor de la batería y los elementos de electrificación del vehículo, con lo cual gana en espacio interior, tiene una gran cantidad de espacio interior, los asientos traseros se pueden abatir por completo y queda una superficie de carga totalmente plana. Y como decíamos al principio, sobre todo el diseño, poder haber diseñado un vehículo alrededor de los elementos híbridos es una libertad que muchos fabricantes no tienen cuando adaptan estos elementos híbridos a un modelo ya existente. Así que revisamos un poco los números, hemos manejado un total de 140 millas a un promedio de velocidad de 36 millas por hora. Y obviamente cuando manejamos en la ciudad se obtiene un mayor rendimiento de gasolina, pero aquí ha habido una combinación de ciudad-carretera y tenemos un rendimiento final de 42.3 millas por galón después de este recorrido, lo cual es bastante eficiente tomando en cuenta que es un vehículo, se puede decir familiar, aunque en esta ocasión simplemente fuimos dos personas en el vehículo. Otro dato interesante que nos da el panel de instrumentos es este, en que nos indica cómo es que hemos manejado y aquí nos dice que la forma más económica o más eficiente la hemos utilizado 18%, el modo normal 57% y la forma más agresiva 24%. Y este es uno de los elementos que tiene este Kia Niro en el cual nos va más o menos enseñando, dando algunos tips de cuál es la forma más eficiente de manejar para ahorrar la mayor cantidad de combustible y ese es el objetivo que muchas personas tienen cuando compran un vehículo híbrido. Así que, una vez más, otra prueba con Kia, el Kia Niro 2017 y vamos a esperar en los próximos años, 3, 4 años, ya estamos en 2017, vamos a esperar a que Kia complete esa lista de 11 vehículos totalmente híbridos, eléctricos o plug-in hybrid que van a tener, con lo cual esperan mejorar el rendimiento, el promedio de rendimiento global de sus vehículos en 25% para el año 2020. Así que, por ahora me despido, llegamos aquí al fabuloso Hotel Ema y vamos a disfrutar la tarde aquí en San Antonio, Texas. Hasta la próxima. ¡Gracias!